Todo un éxito resultó la realización de la primera carrera Ruta Chinantla, en donde más de un centenar de deportistas, entre jóvenes, mujeres y adultos, participaron en este maratón, ya que además de ejercitarse, convivieron con los atletas quienes llegaron desde otras regiones, acudiendo a la invitación de la organizadora Mercedes Pérez Solorza. Y es que desde las 7 de la mañana de este domingo, todos los participantes se concentraron en la comunidad de Cerro Marín para correr los 5 kilómetros y llegar a la meta. Sin embargo, comentó la nutrióloga que más que una competencia, era un reto para que los jóvenes empiecen a concientizar en llevar una vida saludable. Así también recalcó que además de la actividad física, también se busca difundir los espacios naturales, como los centros ecoturísticos que existen en esta región. De esta manera agradeció a las autoridades municipales tanto de Valle Nacional como de Santa María Jacatepec por el apoyo. Así también agradeció a todos los patrocinadores, como comercios, empresarios y políticos que se involucraron en este proyecto. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.